Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy María y hoy van a acompañarme a mi clase de la ocasión Aquí tengo mi bathing suit y ya me la voy a ponerla Ok amigos, mis logos, mis toallas y la mochila Ya estamos listos para irnos a subir el jugo Ok amigos, yo llego a Baby Natación, yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego.